Música Cuando llegaron los camiones, yo estaba rezando con los ojos cerrados. Los oí antes de verlos. Al levantar la vista vi a los soldados que saltaban desde la parte de atrás de los camiones. Parecían nerviosos, como si quisieran acabar con aquello cuanto antes. ¡Todos al suelo! ¡Vamos! Gritaban mientras corrían entre los feligreses. Yo sabía que nuestro país estaba en guerra. Todos los meses había algún día en que mi madre y mi padre nos cogían a mí, a mis hermanos y a mi hermana y nos llevaban corriendo en busca de refugio mientras veíamos a lo lejos las bombas que arrojaban unos aviones que volaban a bastante altura. Pero yo no había visto soldados hasta aquel luminoso domingo y nunca había imaginado que unos soldados fueran a interrumpir una misa. Música Saludos amigos, bienvenidos. Esto es 49 más, es un programa en el que cada semana les hacemos una propuesta literaria, ya lo saben los que nos siguen habitualmente y a quien nos sigan por primera vez pues les diremos que pretendemos eso cada semana invitarles a leer un libro acercarse a una historia interesante, procuramos siempre. Y lo hacemos de la mano de un buen amigo que nos acompaña cada semana que es Antonio Rubio Muga. Bienvenido Antonio. Muchas gracias, aquí estamos de nuevo. Vamos a invitar hoy a conocer una historia yo creo que de verdad apasionante y a mí me ha impresionado conocer esta historia que es una historia real en este caso la que hay detrás de este libro de película totalmente de película a mí me parece que pues eso no sé por qué no hay un director al que no se le haya ocurrido hacer una película con esta historia correr para vivir es como se titula es una biografía sí, es una biografía de López Lomón la historia de López Lomón escrita por un tipo que yo desconozco absolutamente ¿vale? Tuyo y muchos Yo me imagino que la mayoría de la gente que me esté escuchando que es este Martak que es el que él utiliza digamos como apoyo como apoyo para plasmar su historia ¿no? Bueno para quien nos esté escuchando y no sepa nada ¿quién es López Lomón? un atleta profesional norteamericano con su título universitario en gestión y dirección de hoteles pero que salió de Sudán de una guerra que hubo en Sudán y él tuvo la suerte de poder sobrevivir a esa guerra como vamos a ir hablando tuvo la suerte de que una familia norteamericana le adoptara con 16 años marcha a Estados Unidos y ahí empieza y ahí empieza esta historia Bueno vámonos a Sudán vamos a situarnos un poquito tenemos por ahí algún mapa para ver y situarnos un poco porque me parece que es interesante para comprenderlo todo bien eso situar a López Lomón en Sudán él nace en 1985 Sudán hoy es una realidad partida totalmente en dos Sudán del Sur y Sudán del Norte lo podemos ver en estos mapas que ofrecemos pero es que Sudán del Sur por ejemplo en sí mismo también es un país absolutamente hoy destrozado partido en guerra permanente me parece que que ahí es donde hay que situar López Lomón nace en Kimotong que es una localidad de Sudán de Sudán del Sur Efectivamente él nace ahí en el año 85 cuando se lleva dos años de la segunda guerra civil sudanesa la primera duró desde el año 55 en 1955 al año 1972 y después empezó esta guerra en el 83 que fue una de las guerras más largas y con más muertos del siglo XX la primera cosa que a mí me impresiona al conocer la historia de Kimotong perdón de López Lomón en Kimotong es que él nace ya en una familia católica sí estamos hablando de Sudán donde como todo el mundo sabe hoy a día de hoy ya no solo en el 85 hoy la iglesia católica es una realidad minoritaria totalmente como en muchos lugares de África pero él tuvo la suerte de que en su poblado hubo misioneros y tuvo la suerte de que sus padres se hicieron católicos cristianos católicos y él perteneció a esa iba todos los domingos a la iglesia y fue precisamente en la iglesia de su pueblo donde fue secuestrado pero antes no olvidemos unas cifras que son un tanto demoledoras 1.900.000 muertos en esa guerra 4 millones de desplazados en esa guerra los niños eran secuestrados para ser llevados como niños soldados efectivamente se calcula las ONGs que habría unos 3.000 niños soldados pero desde entonces se devolvieron al finalizar la guerra se pudieron volver a su casa 16.000 niños con las cuales estamos hablando de unas cifras completamente desmesuradas para sí creo que bueno es uno de esos conflictos que ante los que hemos sido totalmente indolentes en Europa nos ha pillado quizás demasiado lejos sí efectivamente y no hemos prestado absolutamente nada de atención y claro en ese contexto cuando uno ve la grandeza de ese contexto de esa guerra es donde nace López Lomo en un pueblecito que él va a la iglesia como todos los domingos y aquel domingo tuvieron la suerte de no acompañar a sus padres y a él dos hermanos suyos y una hermana abrieron la puerta de la iglesia una choza y entraron unos soldados y se llevaron a todos los niños que había allí precisamente para después que fueran niños soldados y la arrancaron y él llega a decir que ese día dice se acabó mi infancia el día en que con seis añitos en una misa dominical se le llevaron con seis años pero fíjate luego hay otro dato que a mí me parece increíble que es ya yéndonos a lo que es el campo de concentración a él se le llevan y le llevan a un campo de concentración podríamos decir de prisionero rebelde lo llaman y me ha impresionado mucho cuando cuenta él después de tiempo cómo maquina empieza a maquinar la huida cómo salir de allí que era el sueño de cualquiera que está preso cualquiera que está retenido y él hay un momento en el que maquina su vida y he leído Corrige Messi tengo entendido que él recuerda un pasaje del libro de los hechos de los apóstoles donde se cuenta el pasaje famoso en el que unos ángeles parece que intervienen en la liberación de unos apóstoles que están encarcelados por causa de su fe efectivamente él se ha llevado a ese campo donde en unos barracones unas chozas viven 80 niños hacinados todas las mañanas cuando ellos se levantaban había niños muertos nos daban un poco de comida donde se pegaban por la comida los más débiles morían allí no podían salir ni siquiera para hacer sus necesidades los soldados por la mañana abrían el barracón la choza y cogían a los niños mayores para entrenarlos y mira por dónde de esos tres mayores tres eran de su pueblo y él los va a llamar sus tres ángeles y gracias a ellos logra sobrevivir y al cabo al cabo de tres semanas en ese lugar pues con esos tres ángeles en similitud con la liberación de Pedro en el libro de los hechos de los apóstoles logra salir y salen y huyen ¿cómo? corriendo corriendo para vivir cuando corrían al principio por la noche y descansaban por el día y para quedar saber dónde en qué dirección se acostaban en dirección donde habían corrido para no confundirse claro y no volver otra vez al mismo campo y así llegaron hasta Kenia a un campo de refugiados ahí llegan al campo de refugiados de Kakuma Kakuma que es impresionante ahí estamos viendo eso es una foto del campo de refugiados de Kakuma en Nairobi en Kenia donde bueno va a ser casi su primer paraíso luego vendrá el paraíso auténtico para él pero aquí cuando llegan a Kakuma yo creo que respiran seguramente de pensar bueno evidentemente hemos salvado la vida claro la cosa cambia por lo menos ya no tienen que huir para sobrevivir allí la situación también era complicada se organizaban por nacionalidades y por tribus en cabañas ya solamente para 10 pero les daban la comida una vez al mes con cartillas de relacionamiento y que tenían que hacer esto es súper curioso para poder sobrevivir ellos se habían organizado de su cabaña y hacían un hueco en la propia cabaña lo tapaban y enterraban la comida para que el resto de los chavales mayores no fueran y se la robasen y ya de una manera él se encargaba de tanta comida tenemos entre todos entre los 10 la iba distribuyendo y dice y un error de cálculo podía suponer que pasáramos hambre al final del mes Antonio perdona para la gente que nos está escuchando es que estamos hablando de que este iba a decir este hombre hoy es un hombre pero estamos hablando de alguien que podía tener 10 años sí, sí él tiene 6 años cuando se secuestra claro en este momento ya en Kakuma tiene 6 años pues se escapó con 3 semanas del campo de los soldados tenía 6 añitos y allí permanece 10 años en Kakuma él se da cuenta de que a medida que va creciendo pues va tomando responsabilidades en el campo no solamente pues el encargado una vez a la semana los soldados de Naciones Unidas tiraban los martes el desperdicio a la basura y ellos iban corriendo para recoger los desperdicios de los soldados de Naciones Unidas y él como era pequeñito dice ya me dieron una primera responsabilidad meterme entre todos para poder coger un ala de pollo que se había quedado sin terminar de morder un trozo de pan cualquier cosita y lo cogían rápidamente lo volvían a enterrar y iban sacando para tener para el resto del mes ¿y así cuánto tiempo? así estuvo 10 años en ese campo refugiado donde su vida transcurría pues entre una escuela muy rudimentaria donde no tenían nada escribía él cuenta que aprendió a escribir en el suelo con un palo en la arena y algo que por eso el título del libro y también toda su vida el fútbol pero como solamente había un campo para miles de niños tenían que hacer una cosa muy curiosa para poder jugar al fútbol primero tenían que recorrer alrededor del campo de refugiados la friolera de 30 kilómetros ellos corrían él corría 30 kilómetros y cuando había terminado de correr se ponía a jugar al fútbol y ahí claro ahí se entiende las capacidades innatas que ya de por sí tenía que las fue potenciando a lo largo de estos 10 años allí bueno y hay un momento entonces digamos que milagroso ¿no? podríamos decir que es ahí después de esos 10 años ¿qué es lo que pasa? sí bueno él como va creciendo llega un momento hay dos momentos importantes en el campo de refugiados uno de ellos es cuando un día pues se pone a correr y ve una granja una granja que está a 8 kilómetros del campo para él no era nada habla con el señor tenían prohibido trabajar fuera del campo y tener remuneración y él se ofrece para cuidar vacas porque su padre tenía vacas en su pueblo se ofrece el hombre al principio es un tanto reticente y le accede accede a que le cuide a las vacas y pues al final le termina pagando una moneda una pequeña moneda y un día sus amigos del campo de refugio dice vámonos que hay olimpiadas toda la gente sabía que eran las olimpiadas en el año 2000 y él tenía 15 años entonces claro estamos hablando ya de las olimpiadas del 2000 efectivamente del 2000 y él ya llevaba allí nueve años en el campo y dice bueno iremos a ver qué son las olimpiadas y la primera vez que vio una televisión en su vida hice una televisión en blanco y negro justamente era la final de los 400 metros lisos donde michael johnson se retiraba y ganó la mayoría de oro y dijo yo quiero ser como él quiero ser como esa persona volvió al campo se fue desarrollando y al par de meses llega en la iglesia por eso él también muy vinculado a la iglesia el sacerdote del domingo él iba todos los domingos era como la especie de sacristán de ayudante en el campo en el campo de refugiados que habían llegado unas peticiones de familias de Estados Unidos para adoptar a 3500 niños del campo de refugiados tenían que hacer solamente una cosa escribir una redacción en inglés y él dice a mí con todo lo que he vivido me va a impedir el inglés ese pequeño detalle que se interpelga en mi camino para lograr mi sueño y con los amigos que tenía en el campo de refugiados uno sabía una palabra otro otro escribió su redacción y la iban poniendo como si fuera la colecta al domingo siguiente cada uno tenía que bueno tuvo que conseguir el papel que no fue fácil conseguir un bolígrafo para escribirlo y en ese inglés tan rudimentario pues lo tuvo que poner en el cesto como si fuera la ofrenda la recogieron lo enviaron y a esperar y a esperar fueron llegando las primeras contestaciones y la suya fue de las últimas donde efectivamente una familia del norte de Nueva York de Syracuse la había adoptado y ahí empieza todo a esperar cuando llegaba el momento en que tenía que partir hacia Estados Unidos ese viaje hacia la tierra prometida lo llama él y hace también la similitud del pueblo de Israel cuando sale a liberarse de la esclavitud los 40 años él también por eso siempre la clave religiosa en el libro emprende un vuelo que le llevan a Nairobi a la ciudad de Juha donde allí estuvo seis meses aprendiendo inglés pero dice luego es curioso porque aprendió un inglés de Inglaterra y claro el acento no era el mismo pero bueno le sirvió cuatro entrevistas seis meses de espera al Cairo a Pekín de Pekín a Nueva York y de Nueva York a Siracusa donde llegó a la tierra prometida y ahí empieza una vida ya de una vida verdaderamente de ensueño para él con una familia que te acoge en un mundo en el primer mundo ya y unos estudios también claro sí él tenía esa idea de ser atleta profesional y su madre que le adopta bueno cuando llega allí el primer día imagínate dice llegamos a un restaurante donde aquello me parecía el paraíso había todo tipo de comida y luego pone entre paréntesis era un McDonald's la primera semana se duchaba con agua fría no sabía que había agua caliente tuvieron que enseñar absolutamente de todo y pues él llegó a América con ese afán de correr en las olimpiadas como Michael Johnson su ídolo que había visto en televisión pero su madre le dijo también la importancia del estudio y entonces el entrenador del cross de su instituto le va a marcar como su primer entrenador y su madre con ese afán de que un chaval que llega sin tener apenas idea de inglés sin haber estudiado prácticamente nada con 16 años logra terminar el instituto en su curso y alcanzar y a la vez compagina estudios con digamos el atletismo sí él empieza a correr pues en el equipo de su instituto se dan cuenta los sojeadores de este entrenador le va apoyando de las virtudes que tenía innatas y pues va logrando pequeños triunfos a nivel estatal incluso a nivel nacional y el salto definitivo lo da cuando pues el tipo de educación americana en las universidades pues muchas universidades se van a fijar en él para que sea para llevársele a su universidad para que formara parte del equipo de atletismo pero él siempre claro Siracusa no olvidemos está en el norte de Nueva York mucho frío él quería una universidad pues cálida entonces al final opta por una universidad del sur donde pues él encuentra un entorno pues para estudiar lo que él quería que no era otra cosa que dirección gestión y dirección de hoteles con la idea también de que el día de mañana poner un hotel y atraer a los turistas a su propio poblado para él poder ayudar a la gente de su tierra y ahí va compaginando lo que es los primeros años de universidad la carrera con lo que es los estudios hasta un momento clave que llega cuando se plantea en el año 2007 la posibilidad de hacerse profesional llegaban las olimpiadas de Pekín y entonces se llega el momento donde tiene que dar el salto y para eso en el año 2007 es cuando él es ya un atleta profesional sí él decide ahí ya tiene su primer contrato y entonces con una marca deportiva los sojadores le habían echado ya un vistazo pero él claro se da cuenta de que ser un atleta profesional le va a llevar a dejar la universidad y él a su madre no le deja a su madre de adopción no permite eso entonces él va a acceder a correr y cuando termine la temporada estudia va a tardar tres años más en terminar la carrera pero al final la concluye la carrera en el año 2011 y gracias a ese ese contrato profesional pues puede lograr su sueño pero ya digo pero no solamente cuando hablamos de atleta profesional no solamente es eso es que se plantea incluso el tema de las olimpiadas sí él no quería simplemente correr en Estados Unidos toda su idea de llegar a las olimpiadas como Michael Johnson entonces él se inscribe al principio en su universidad y su entrenador va a la Academia del Aire norteamericana y tanto vínculo tenía con él que se le lleva incluso a esa academia donde va a conocer a su futura esposa y él va a entrenar allí y llega ahí a las pruebas preolímpicas donde se lesiona justamente en el momento de la final él logra hacer la tercera mejor marca en la prueba de 1500 y va a las olimpiadas de Pekín en la prueba de 1500 representando porque ya había logrado la nacional norteamericana al equipo norteamericano y eso para él llevar la bandera de Estados Unidos en ese momento debió de ser verdaderamente sí porque ese dato de ser el abanderado cada delegación por lo menos en Estados Unidos baloncesto atletismo fútbol nombran a su propio abanderado y luego entre todos pues eligen uno de ellos cuando la gente se entera de la historia el resto de deportistas se entera de la historia de Lope Lomón pues todos acceden a que sea el abanderado y el día previo al desfile olímpico ya en Pekín donde se reúnen todos los deportistas el propio presidente de Estados Unidos se acerca a hablar con él y entalman ahí una conversación y le dice que lleve con honor la bandera y que por favor que no arrastre nunca la bandera en el suelo y para él es el gran honor de ser el abanderado en representación de ese país que le había acogido y le había dado todas las oportunidades de la vida y luego lo va a volver a intentar cuatro años más tarde en Londres en esas olimpiadas fueron sus primeras olimpiadas el 1500 es una prueba muy difícil muy táctica no solamente es potencia tal vez sea la prueba de la letra de las más complicadas porque tienes que congeniar velocidad en las cuatro vueltas a lo que es la pista velocidad y técnica y sobre todo estrategia pues se quedan las semifinales él lo sigue intentando vuelve a ir a las siguientes olimpiadas a la de 2012 ya en una prueba de 10.000 metros donde ya ha perdido un poquito la velocidad por los años evidentemente y se cuela en la final en la final que bueno ya Mo Farad ya es el rey absoluto del 10.000 pero bueno él hace un muy honroso décimo puesto bueno yo creo que esta es una historia como digo como decía al principio de película de película que tiene algunas claves que me parece interesante que resaltemos ha salido el tema del papel de la fe que a él le sirve en muchos momentos clave de su vida dinos así algunas claves que tú ves en esta historia a modo de mensaje también por ejemplo ese tema de la fe muy presente él dice en una iglesia me arrebataron la vida la infancia y en una iglesia volví otra vez cuando en la iglesia le pidieron para irse a Estados Unidos los tres ángeles que él siempre muy presente también la referencia constante a la Biblia que él hace si Dios me ha llevado tan lejos no iba a permitir que una simple lesión como te decía antes en las pruebas clasificatorias para los en Estados Unidos me apartara de este que era mi sueño también el espíritu de superación como una redacción en inglés algo tan pequeño me va a quitar a mí esa ilusión que tengo y esas ganas en el mismo estudio cuántos conocemos chavales que tienen todas las oportunidades y no las aprovechan y él sin saber absolutamente nada pues se pone en medios de ningún tipo en un campo de refugiados donde no tienes absolutamente nada y acabas escribiendo leyendo medio hablando de inglés y luego el afán de superación una vez que está en Estados Unidos como no el primer año evidentemente suspende dos las recupera con un programa que la madre se empeñó con los profesores la ayuda y al año siguiente ya retoma su curso otra vez normal y aprueba todo a finalizar el año y como compagina todos esos estudios la dureza de los mismos con la carrera que también exigía bastante también importante cómo aprovechar las oportunidades que la vida te va dando tenemos muchas oportunidades en este primer mundo y muchas veces no nos damos cuenta hasta que no vemos historia como la de este chipco y muchas más que hay de personas que de no tener nada un poquito que le dan es capaz de agarrarse a un clavo ardiente como sabemos decir y lograr sus metas y el agradecimiento porque no olvidemos que tú has mencionado en algún momento la fundación él tiene una fundación evidentemente él se da cuenta cuando se quiere hacer la dieta profesional él ya había vuelto otra vez a Sudán para conocer a sus padres su madre fue al campo de refugiados a buscarle y le dijeron que estaba en Estados Unidos a través de una llamada telefónica habla con su madre luego va a verla claro le deja con 6 años y vuelve ya con 20 años no le conocía ella era un hombre pero ahí está su familia y como vuelve a su pueblo y su padre organiza una fiesta porque habían hecho y le lleva a la tumba a su propia tumba en la cultura de su tribu no podía estar una persona sin enterrar y le habían enterrado con sus pequeñas cositas en su cementerio y él va allí a través de unos ritos muy curiosos como hacen ver de que no estaba muerto que había revivido y él pues no va a perder el vínculo con su familia de hecho dos de sus hermanos fueron adoptados también por esta familia suya en Estados Unidos él va a tener ese vínculo con su familia no se va y por eso el hecho de ser la dieta profesional le ayudaba económicamente y él ya vio la necesidad de hacer algo más y creó una fundación junto con unos amigos donde buscaba fundamentalmente cuatro cosas en primer lugar el agua potable su hermana fue violada cuando iba al río a por agua el agua potable para su pueblo también mejorar la educación dice yo el día que más alegría sentí más que cuando fui abanderado fue cuando me dieron el título universitario porque cuando uno va al poblado donde viví al campo de refugia donde estuve durante diez años sin ningún tipo de medio ¿cómo puede una persona lograr un título universitario? dice es más fácil dice creer que uno va a llegar paso a paso a la luna que logra mi propio título universitario agua educación fundamental también la alimentación que sean capaces de subsistir dice es imposible que estén todavía arando como hace dos mil años sin animales ni nada y en cuarto lugar dice la sanidad un hospital agua educación alimentación y hospital son los cuatro pilares de la fundación de López Lomo bueno se nos ha acabado el tiempo Antonio así que prepárate porque vamos a terminar nuestro 49 más de hoy invitándoles como hemos hecho durante este ratito a que si pueden lean esta historia apasionante la de correr para vivir nos situamos este texto está en el momento previo a la final de los 1500 metros clasificatorios para las olimpiadas primera llamada para la prueba de 1500 se escuchó por la megafonía cogí mis cosas y me dirigí a la línea de salida por fuera adopté mi máscara de competición gafas de sol semblante de tipo duro y resuelto aire dominador por dentro no podía dejar de sonreír ¿cómo no iba a sonreír? aunque aquella era la carrera más importante que había corrido hasta entonces no la corría para vivir la carrera para salvar mi vida ya la había corrido hacía mucho tiempo la noche que me escapé con mis tres ángeles sabíamos que los soldados rebeldes podían abrir fuego contra nosotros en cualquier momento y eso nos hacía correr aún más rápido en Kakuma corría todos los días no sólo para poder jugar al fútbol sino también para olvidarme de mi estómago vacío y evadirme de la dura realidad de la vida en el campo de refugiados aquel día iba a correr por el placer de correr mi pasado sólo me proporcionaba momentos para disfrutar del momento y decidí disfrutarlo al máximo sentía que Dios me había bendecido como a nadie que Dios